¡Suscríbete al canal! Bueno, primero, liberar a Sungu Kono, ¿ok? Para ver qué es lo que tengo planeado para este día Y ahora sí Lo que tengo planeado, chiquillos Es lo siguiente Primero, abrimos el inventario ¿Y qué vamos a hacer? De primeras, quiero hacer una puerta Sí, quiero hacer una puerta Si es que tengo alguna puerta disponible Ni siquiera las puertas las tengo disponibles Como en la cuestión, ¿ok? Bien, mira, crafteamos esto por aquí Y esto por aquí Bien, ahora sí, debemos tener disponibles las puertas, ¿ok? Me voy a preguntar, ¿para qué son las puertas? Lo que quiero hacer, chiquillos Es craftear literalmente una puerta Una puerta Porque si no la crafteo, ¿ok? Van a seguir saliendo por aquí arriba, ¿ok? Literalmente, antes de terminar el episodio No sé cuánto, estuvimos, a lo mejor No sé, unos buenos par de minutos Viendo cómo salían por este agujero de aquí arriba O sea, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que salgan por un agujero Todo el rato me rompan la casa? Bien, bien, bien Es que, oye O sea, puede parecer una estupidez Es que literalmente es una estupidez ¿Por qué salen por ahí? Eso es lo que no entiendo Bien, ahora sí Después de alegar un pequeño momento Aquí vamos a romper Entonces, esa entrada Y tenemos dos objetos nuevos Tenemos el muro de madera Y el tejado de... Eso ya da igual O sea, nuestra casita ya de por sí Tiene un 100% O sea, ni siquiera necesitamos No sé, un tejado de hojas ¿Quién se hace una casa Con tejados de hojas actualmente? ¿Ok? Bien Después veo en el siguiente mundo Voy a aceptar que hay Yo con un tejado de hojas Literalmente ¿Ok? Bien Por esta zona, ¿qué tal? Veo que al fin Se pusieron las peles Y están recogiendo los materiales Que quedaron pendientes de esta zona Así que le voy a poner un portal Para que, por supuesto Se apresuren un poquito más Y poner un portal más Para que, por supuesto Pasen los materiales De forma aún más rápida ¿Ok? Bien Regresamos al hogar entonces Y por esta zona, ¿qué tal? Oye, alguno que me quiera Por favor romper esta parte de aquí Yo, la verdad Sinceramente Se los agradecería bastante Ah, también, chiquillos Si no me equivoco En el capítulo anterior también Debre que vamos Lo que viene siendo Las mochilas Que, de hecho Ya la están creciendo Poco a poquito Y además de eso Tenemos ya A dos enanos Completamente equipados Con la armadura De los guerreros De la montaña Bueno Este es un poco Trucho Porque tiene Botas doradas Pero vamos a simular Que tiene la armadura Completa ¿Ok? En resumen Nuestros enanos Poco a poco Van agarrando Mucha pero mucha Más fuerza De forma paulatina ¿Ok? Si, de forma lenta ¿Ok? Pero poco a poco Vamos agarrando más Y más fuerza Cuando se refiere A la hora De equiparnos Así que está Bastante genial Este enanos Tipo intencional ¿Ok? Eso hay que destacar Bien chiquillos A ver tú Ponemos el por dos ¿Ok? Supongo que ese tipo Ya estará descansando Por aquí Están crafteando Efectivamente Están crafteando Ya el resto De mochilas ¿Ok? Y por esta zona Efectivamente Ya rompieron la pared Muchas gracias Vamos a poner el Sustituir nieve ¿Sí? Vamos a sustituir la nieve Para que así el fondo Tenga por supuesto Ya en la forma bonita Como debería ser Bien Y a ver si lo hacen Para hoy Eso sí Porque no sé Tipo Como que prefieren Bajar Comer Tomar alcohol E irse a trabajar A lo que viene siendo La mazmorra ¿Ok? A ver Entiendo que es entretenido No sé Tener una mazmorra Literalmente para nosotros No sé Matar enemigos Subir de nivel No sé Tipo MMORPG Pero lamentablemente También tenemos Una casita Una casita La cual tenemos que No sé Mejorar Y hacer más bonita ¿Ok? Así Ok Ok Este Ese quiere que lo mate ¿Ok? Ese literalmente quiere Que yo lo seleccione Que lo tire por Este acantilado Que está en esta parte De aquí O sea Dios mío Bien Ya en un rato No sé qué está haciendo Mira Literalmente decía Haciendo el pago O sea Mira Es que no No hay por qué Enojarnos No hay por qué Enojárselo Arsenalos aquí Todos son Bonitos Todos son bonitos Hacen caso Solo mejor de lo mejor Bien Tú También me gustaría Conseguir la espada De acero Para poder craftear A la tipa Que nos va a subir La moral a todos Nuestros niños Porque literalmente Sería genial Sería genial Tener aún Un poquito más De potencia A la hora de luchar ¿Ok? Bien Oye tú Alguien que pueda poner Por favor Aquí el suelo Se los agradecería Bastante O sea Tipo No De verdad Se los agradecería Muchísimo Bien Ahí están Un rato Regresando Lo que viene siendo Con todas las personas Al fin Porque literalmente No sé cuánto tiempo Estuvo dando las vueltas Bien Y por esta zona Al parecer Bien Muchas gracias Pusieron el suelo nuevo Así que vamos a poner La nueva Huerta Y con esto Cerraríamos la casa Y también con esto Podríamos dejar A nuestros hermanos Que duerman En un lugar Ahí mucho más agradable Bueno Si o si Mucho más agradable Que el suelo Así que bien Tú Andas a descansar Bien Muchas gracias Y chiquillos También En el capital interior Debloquemos lo que viene siendo Las literas de cuartel ¿Ok? Que es algo bastante bueno Y también Debloquemos Las camas sencillas Así que Vamos a Eliminar esta cama ¿Ok? Y aquí vamos a poner La cama sencilla Y en la parte de arriba Vamos a poner por supuesto Dos camas de cuartel Eso por ahí Ok Por aquí vamos a poner La camita normal Y en la parte de arriba Por supuesto Otra cama de cuartel Bien 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 Poco a poquito Nuestro cuartel No está saliendo Muy Pero muy No está saliendo Piola No está saliendo genial No está saliendo bastante bien Bien Ahí ya van a poder descansar De una forma más agradable Bien Una vez dicho todo eso Por aquí Tenemos esto de aquí Que era más que nada Para recolectar hojas Pero bueno Bien Y por esta zona ¿Qué onda? ¿Qué onda por esta zona? A ver tú ¿Qué están haciendo? No están haciendo literalmente nada O sea Están literalmente ahí conversando ¿Tú querías cerveza? Ok mira En vez de cerveza les voy a dar vino Que el vino es mejor que la cerveza No les puedo dar vino Porque literalmente En un raza Acá de tomar todo el vino Bien chiquillos Entonces llegó el momento Vamos a seguir explorando Lo que viene siendo aquí La mazmorra Ok Por aquí Por aquí vamos a poner un portal Bien Vamos a pedirles que lo ataquen Y de paso Vamos a regresar Lo que viene siendo nuestra casa Bien Y vamos a poner el vino por ahí Comida por aquí Más comida por aquí Ok Bien Ahora sí ¿Qué tal vamos? Bien Por aquí están rompiendo esto Ya ok Tipo normal Bien Piola Por esta zona Todo rompe eso de ahí Por favor Bien Muchas gracias Por aquí también Y si no me equivoco Esta tata de aquí Debería de soltarme Armadura de los guerreros de la montaña Si fuera el caso La verdad sería bastante genial En el caso de que no Bueno Siempre Nunca está de más ilusionarse un poquito Ok Para tener esperanza En cualquier ocasión Bien Eliminamos otro troll Otro troll Ahora sí De forma rápida Ok Y por esta zona Al parecer ya no hay más camino Bien Bueno Aquí hay un troll Bueno Un troll Acá hay un orco Ok Voy a pedirles que eliminen al orco Rápidamente Y por aquí Que rompan ahí Esa No sé Hay iluminación Ok Y bien Acabamos de ver como Acaban de literalmente Fusilar a un orco O sea Era el pobre orco Que estaba aquí solito Él no sabía que estaba pasando Él fue para abajo A no sé A ir al baño Y literalmente se encontró Con un montón de enanos Violentos Sangrientos Con armaduras Super ultra mega extrañas Y le destrozamos literalmente La cara Ok Bien Oye mira Fuera el CEO Creo que es una armadura Bastante buena En la que nos soltó la estatua Así que genial Bien Tú no rompas eso Porque acá che Que vas a tardar 5000 años en romperlo Así que Déjalo ahí Ok Bien Y por aquí Al parecer Siguen rompiendo Perdón Me digo Siguen rompiendo Las cajitas Ok Tu Un poquito portal Como que no hay maná Como es posible Que no tengamos maná Bien Ponemos esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Rápidamente ponemos Un portal adicional Bien Y chiquillos Efectivamente Llegó el momento Vamos a equiparlos Con los morales Resistentes Ahora si No se van a tardar Ni siquiera Ahora ya no se van a tardar 5 años Literalmente En recoger En ir a buscar cosas O sea Ahora van a Tardarse Prácticamente Mira Antes se tardaban 5 años Ahora literalmente Se le tardan 2 años Ok Así que eso es Un cambio Bastante Bastante importante Ok Vamos a dejarlo Bastante importante Van a decir Oye Blue Pero igual se demoran Si es verdad Se demoran Aquí son Son enanos No son supermanes Ok Pero lo importante Es que No se demoran Tanto como antes Ok Bien Vamos a seguir Equipándole aquí Mejores sachas O que Para que sirven No tengo ni idea Pero se les equipamos De igual forma Bien Y por esta zona Están eliminando Efectivamente Aquí a todas Las ratitas Me estoy deseando Que dejaste de picar Solamente Ay Dios mío Si es lo que Acabo de pensar Bien Bueno Ponemos eso por ahí Se acerca una nueva oleada Que por supuesto No la pescamos Para nada Bien Y si es que Tenemos bastantes libros Bastantes libros De investigación Que yo creo Que los vamos a utilizar Aquí para Nuestros enanos Bien Primero Tenemos a un molinero Que yo creo Uy tenemos uno De los escudos Bueno Ok Bien Vamos a equipárselo Aquí a esta personita De acá Ok Bien Y Si no me equivoco A ti te vamos a dar Este escudo Bien Ese escudo Ir por esta zona A ti te vamos a dar Este escudo Que creo que es mejor Efectivo Mira Te quita bastante peso Así que me lo vas a agradecer Bien Le damos eso por ahí Ok Bien Y ahora si Ahora si chiquillos Bueno A ver tu Verde Porque no acaba de llegar Armadura nueva Tenemos 12 Papapam 5 5 Roto Roto 12 12 12 Tú ¿Cuánto tienes? 14 12 9 Ok No me sirve 12 Ok No 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 Como que están todos Bastante bien equipados O sea Un orgullo Un orgullo Bien Ya no importa Bien ¿Qué estaba haciendo yo? Ah Y vamos a darle los libros ¿Verdad? Los libros aquí A nuestros señores compañeros Tú Mira Eres molinero Ahora a partir de ahora También vais a ser cocinero Ok Bien Escalador Uf Yo lo veo como nadador también Ok Bien Rápidamente aquí Arquero Uf El arquero Y carpintero Uf Le encanta nadar Bien Guerrero Uf Mira A los guerreros Le encanta nadar Ok Porque así sacan más músculo Bien Por aquí Un carpintero Uf No El carpintero Se queda como carpintero Bien Por aquí Un nadador Mira los nadadores Tienen harta fuerza de brazos Así que le vamos a dar El guerrero Y el molinero Que Cantero Bien Ahora sí Está todo bastante bien equipado El cantero El cantero Hasta ahí no va chico Ok Bien chiquillos Ponemos el por dos Y creo que va a ir a craftear Efectivamente Ok Va a craftear Y más que nada Lingote de metril Ok Aquí hay Calidad Ok Sí Bien A ver tú ¿Qué tal? Están por esta zona Están Siguen recogiendo materiales Que quedaron pendientes Ok El minero es este tipo Bien 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 Hay que recoger Absolutamente todo Y La cagan de botar Absolutamente todo Por una rata Por una mísera rata Literalmente Bueno Ok No hay problema Ellos están en su onda Ok No hay ningún tipo de Problema al respecto Ok Bien 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 Matan a esta rata también Ok Bien Hay que ser Revesen todos Por supuesto A la base Y por esta zona En 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 Mira De un golpe lo mató De un solo golpe O sea Somos los mejores del mundo Bien Tú rápido Te voy a quedar 100 segundos Y Uy Uy Alcanzó justo Bien Oye tú Tenemos que seguir bajando ¿Cómo bajábamos? Por aquí a la izquierda No hay nada Cierto Mira A primera vista No Efectivamente No hay absolutamente Nada Ya está todo esto Por aquí Prácticamente bien Explorado Así que chiquillos Llego el momento De seguir bajando A ver Por aquí Mira Por aquí A la izquierda Ok Bien Ponemos por tal Por esa zona Y No sé O sea La mandamos a picar Literalmente por aquí Ok Por aquí Que piquen Un poquito Ok Que piquen por aquí Un poquito Yo creo que Debería haber algún enemigo O algo No sé Mira Intuyo Creo Me imagino yo Ok Bien En todo caso No tenemos miedo Ok No tenemos miedo Porque literalmente Nosotros Somos el enemigo Aquí En este caso Mira Cuidado porque Está bajando Zungukon O sea Aquí cuidado Porque no está Bajando cualquier cosa Bien Hay enemigos rodeándonos Por todos lados Pero estos tipos ¿Por qué bajan tan abajo? Ay Dios mío Pelea 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 Ay Dios mío Por aquí Hay más pelea Ok Zungukon Mira Zungukon Se los elimina De una Literalmente Bien Zungukon Está disfrutando Pelear con todos Y aquí Por esta zona Anurra Va a morir No hay otra palabra Para lo que estoy viendo ahora Anurra Literalmente va a morir Ok Bien Está subiendo Este tipo Ok Están todos bajando ¿Por qué están todos bajando? O sea Soy consciente que abajo Hay restos de compañeros muertos Si soy consciente de eso Pero Ahora Esperen Ahora que lo digo Suena pésimo Ok Pero bueno Lo que hay Ok Bien Ponemos un por dos Para que se apresione Un poquitito más Ok Y seguimos subiendo Por esta zona A donde estamos subiendo Por supuesto A la zona de arriba Porque hay que seguir explorando Ok Efectivamente En esa zona Ok Bien Esa zona de arriba 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 Zona 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 Arriba Ok Ahí veo una especie de ojo Uy Un escudo de oro Puede ser Mira Exploramos rápidamente esto de acá O sea Literalmente no nos aguantamos Y vamos a bajar de inmediato A esa zona Ok Eso lo quiero decir de inmediato Bien Que piquen eso y eso de ahí Ok Y por esta zona que hay Eh Veo que no hay absolutamente nada Todavía Ok Aquí abrimos esta Puerta Bien Y que onda A ver Oli Eh Uh Enemigos Ok Más enemigos por esta zona Ok Eh tu rompe esto por favor Se agradecería bastante Rompelo Rompelo No puede ser Bien 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 Bueno Ya sabemos donde hay que pelear Eh No Fuera Bien Peleen por favor Pelea 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 Aquí en esta zona Ok Aquí Que por favor rompan esto de aquí Ok Y por esta zona que tal Por aquí siguen peleando Si siguen peleando Ahí están en su onda Ok No hay suficiente energía Para lanzar el hechizo Bien No pasa nada Ok Tú me dices eso Yo por supuesto Te saco un poquito más de maná No pasa absolutamente nada Bien Aquí vamos a darle Esta espada Que es mucho mejor Que la que tiene ahora Ok Eh Esto lo veo complicado Ok Lo veo bastante complicado Porque No sé Tipo Mira Caquito para ti Bien Y un escudo Necesito un escudo mejor Para esta persona de aquí O aquí te vamos a dar este escudo Y a ti te vamos a dar No a ti nada A ti tampoco nada A ti te vamos a dar este de aquí Ok Bien Ahora sí Que onda Están peleando todos Contra todos acá Que onda Un free for all Que está pasando acá Bien Y La zona de arriba Que supone que es la zona principal Que deberíamos estar explorando No hay absolutamente nada Que llame principalmente la atención Bien Tu encontramos al enano Ok Dejamos que ellos se peleen allá En la parte de abajo No pasa nada Ok De vez en cuando Hay que relajar Y hacer lo que uno quiere Bien Subimos por esta zona Ya mira Aquí Claramente tú no puedes venir a pelear solo Así que Te vas a tener que ir Y esperar a que por supuesto Lleguen más enanos Bien Aquí hay una estatua gigante enano Ok Lo que vimos anteriormente ya Aquí al parecer hay un escudo Ok ¿Quién? No te va a mentir ¿Qué se podrá picar? Vamos a ver esta zona Ok Bien Primero rompemos esto por aquí Ok Al parecer es una zona especial Si mira 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 Aquí tenemos más escudos Ok Es como que si esto fueran los héroes Es como si fueran los héroes de No sé De esta zona O incluso esta zona Era una zona de De reyes No tengo ni idea Ahí me estoy pasando mucho rollo Ok Pero pareciera Ok O al menos da la idea Bien Rompemos esto por aquí Ok Aquí hay como espacio Entre comillas espacio Bien Por aquí rompemos esto también Y puede ser que aquí haya Equipamiento especial Para poder superar la oleada Para poder superar No sé Esta montaña A lo mejor puede ser Te imaginas Ahí se pasaba un montón de rollo Fua Mira ya estoy viendo Cosas bastante interesantes Aquí veo un montón de cuestiones útiles Aquí nada útil Ok Aquí veo Uff Veo aquí que ya no está tan bonito Como yo creía Ok Por aquí una caja fuerte Que sabemos que las cajas fuertes Nos dan cosas bastante interesantes Ok Y por esta zona Como que hasta aquí Nomás llega Como lo No sé Lo elegante Bien Eh tú ¿Qué querís pelear? ¿Querís pelear? Mira Así que Un par de pasos Un par de cachuchazos Literalmente Mira Uno Dos Y tres Pa Listo Desapareciste Mira Toma Fuiste Bien Rompemos esto por aquí Ok Rompemos también esto por aquí Ok Bien Por aquí también Rompemos esto de aquí Ok Explorar un poquito Nunca está de más Nunca está de más Ok Esto por aquí Esto por aquí Y con eso ya terminamos Terminaríamos de romper Las camas de esta zona Ok Voy a mandar a alguien Creo yo Si efectivamente Bueno Primero ¿Alcanza a romper este techo? Si Vamos a mandar a alguien Que rompa esta caja fuerte Que se demora bastante De hecho Bien Y bueno Eliminar librería Simplemente Y por aquí Me gustaría ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tú 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 Te vayas a morir Si no sales de ahí Te vas a morir Te vas a morir Eres el machetado Ah ya ya Te salvaste Bien Dejame portar por ahí Ok Están todos durmiendo ¿En serio están todos durmiendo? Están todos durmiendo hermano Entonces ¿Para qué se me tiran a pelear ahí? Que alguien me explique Porque Dios mío Bien No pasa nada Ok Hay que tener paciencia Hay que tener paciencia aquí Las personas Nadie es perfecto Ok Así que bien Chiquillos Mientras nuestros hermanos Están durmiendo En cámara rápida Ok Quiero hacer un pequeño momento de spam Y decirles que se les está gustando bastante La serie Me pueden apoyar muchísimo Pero demasiado Con un like Como también con un comentario Siempre que pueda le dar Me encanta Le voy a responder Y además de eso También si no se quieren perder Ningún video del canal Pueden suscribirse Y darle a la campanita Para que si YouTube Siempre les notifique Para cuando suba O un nuevo video Que generalmente son como tipo Todos los días A las 2 Ok Hora chilena Una vez Dicho todo eso Picamos esto por aquí Tranquilamente Bien No nos dio nada Ok No nos dio el escudo Que esperábamos Y espero que esta vez Si nos dé el escudo Aunque sea ese de ahí Ok Este de aquí nos sirve bastante Ok Bien Tu a ver Lo rompemos Y Este si nos suelta el escudo Bueno Ok bien Me sirve Tu Oye no estamos quedando sin maná Eso hay que destacarlo Hay que tener más cuidado Con el tema del maná Bien Ponemos un pad portal por aquí Por aquí abajo Que onda Por aquí se siguen peleando Porque están peleándose Con todo lo que se encuentran Que onda No entiendo Por cual es su manía De pelearse con todo Literal con todo Bien Por aquí están durmiendo Y hay más bajada Que onda Ok Una zona bastante peligrosa No te voy a negar eso Bien Podemos portal por aquí Para que no sé Regresen tranquilamente Y por aquí Siguen peleando Oye hermano Le sacaron casi toda la vida Aquí siguen peleando Literalmente Ok No Ni siquiera necesitan Que me respondan Que me respondan A esa pregunta Bien Que rompan eso de ahí Ok Por aquí Que no esperen absolutamente nada Porque ya estoy viendo Que hay literalmente Enemigos en esa zona Bien Ok Por esta zona Literalmente están peleando Nuevamente O sea No hacen nada más Que pelear con todo Lo que se encuentran Son dignos de ser Prácticamente Enanos míos Bien ¿Y qué tan abajo lleva Esta mazmorra? No tengo ni idea Y tampoco lo quiero averiguar Bien Tú Por esta zona Recojan ese escudillo Por favor se les agradecería Bastante Que es un apoyo Bastante grande Bien Por esta zona No me atreví a explorarla Más De hecho Quiero explorar Más que nada Esta zona De aquí Ok ¿Puedo poner más portal? ¿Cierto? ¿Por aquí o no? ¿Me dejarán? No 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 Tampoco 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 ¿Por aquí? No ¿Por aquí? ¿Por aquí? No ¿Por aquí? No 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 Oye Ya tan lejos Oye literal En la entrada Ni siquiera aquí me deja Ah es que no hay maná Ay pensé Pensé por un momento Que era porque Literalmente había un tótem O sea se me fue completamente Bien Ahora si Tenemos maná Vamos a poner portal por aquí Portal por aquí Y chiquillos Llegó la hora de la masacre Nuevamente En este caso Bien Esto por aquí Esto por aquí Quiero que eliminen a todos los enemigos Que estén rondando por esta zona Ok Pero a todos Absolutamente a todos Bien mira Demetri ya estaba dando de las suyas Ok Está batallando Y De un escopetazo Se mató literalmente A un Goblins Estos feos Bien Y Ya mira Con tres Mira son cuatro Ok Entre los cuatro Literalmente la hacen de oro Bien Por esta zona Que tal Mira Rompan eso de ahí Por favor Se les agradecería bastante Por aquí Rompan esto Rompan esto Rompan esto Y Uyuyuy 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 Ay Dios mío Nos tiramos mucho Pero yo Yo creo que En este caso En este caso especial Necesitamos a un Pequeño llamado Sun Wukono Ok El problema Es que el desgraciado Literalmente está durmiendo Ok Así que no se le puede hacer Mucha larga Bien Vamos a cambiar escudos Este por aquí Ok Y ahora vamos a dar el escudo De madera A la persona que no tenga Escudo de madera Que va a ser a esta persona De aquí Ok Bien Tenemos espada Espada de 30 Uf Es que ya todos Prácticamente tienen Espada de 30 O sea Están Literalmente rotos Prácticamente O sea Mira Una espada de 30 De daño En otros mondos Literalmente Nosotros no hacemos Tanto daño O sea Es brutal Bien Por esta zona ¿Qué tal? ¿Siguen peleando? No De hecho Están corriendo De hecho Son muchos los enemigos Que vienen Ok Retirada estratégica Retirada estratégica Ok Bien Bien Por favor Retirada estratégica Es verdad Nos sacaron a todos Nos dieron como caja Puede ser Puede ser que nos hayan dado A todos como caja Pero no pasa absolutamente nada Ok Porque ahora vamos a dormir todos Ok Pero todos No va a haber nadie Que no duerma Y vamos a ir posterior a eso A batallar Y a darles como caja Ahora a ellos Ok Bien Después de esa entre comillas Entre comillas Entre comillas En charla motivacional Ok Quiero verificar una cosa Quiero ver Efectivamente Aquí En la parte del mitril Mira podemos craftear Cuatro más Que está bastante interesante Ok Y todavía tienen que craftear Bastante Ok ¿Por un craftear Algún pico? No Lingote de plata Tampoco podemos craftear De hecho Uff Mira Si tuviéramos los lingotes de plata Ya podríamos empezar a craftear Herramientas de mitril Ok Que sería algo Que es literalmente Muy pero muy útil Pero lamentablemente Tengo que Llegar a coraza avanzada A avanzarla Literalmente Mmm Podemos craftear el estante Podemos craftear el estante Ok Pues crafteamos el estante Y pregunta La librería también No me deja La olla Tampoco me deja La cama Tampoco El cofre del tesoro No tampoco Ok Bien Lo que me quedaría sería craftear Esta parte de aquí Como se craftea con esto Como se craftea con esto de aquí Ahí avanzamos un poquito En una rama de tecnología Que no tengo ni idea de cual era exactamente Pero bueno Ahí avanzamos aquí un poquito Bien De hecho avanzamos otro más Aquí no importa No importa absolutamente ni nada Bien Y ahora si Avanzamos esa rama tecnológica Ok Poco a poco avanzamos Un poquitito de todo Ok Bien En esta parte de aquí Que es lo que podemos hacer exactamente Podemos craftear Hachas de acero Que es bastante interesante Y bastante útil A la hora por supuesto De nuestros Enanos Sí A la hora de nuestros Enanos Solamente eso Bien Y al parecer también podemos craftear Cosas de No sé Guerrero de la montaña Que igual A ver Piola Está bastante bueno Igual se podría decir Ok Bien Esto por aquí Uh mira Aquí podemos craftear dos botitas Que igual está genial Y por eso ya no podemos craftear Absolutamente nada más Pero la intención estuvo Ok Bien Por ahí necesitamos solamente Hachitas de hierro Que en su momento ya Por supuesto Lo intentaremos Bien Y por aquí ya Dejamos que Sean libres Que hagan lo que quieran Ok No hay problema Que saquen estas hojas No sé Que hagan exactamente lo que quieran O sea Me quedan completamente igual Con tal de que por supuesto No bajen a la parte inferior Y no sé Los destrocen Y se los masacren Bien Hmm Tú A ver Me gustaría que avancen hasta ahí Nomás Ok ¿Dónde se baja exactamente? Se baja a la izquierda ¿Cierto? Creo que sí A ver Se baja efectivamente En la zona izquierda Así que vamos a romper esto Bueno Romper entre comillas Si no Mejor dicho Cerrar Y bien Con eso ya deberíamos estar bastante bien Ok Estoy visualizando más que nada Que onda está la cosa Y al parecer Vamos Están descansando Ok En resolver están descansando En sus camitas Así que Fua Brutal Y están casi todos Literalmente Mira Mira esta monstruosidad O sea Este es un enano Prácticamente Prácticamente es el más débil Entre comillas Y esta tiene 38 de defensa No Este es el más débil Este Literalmente Este es el más débil Ahora sí Este tiene 32 de defensa 24 Bueno Más débil también O sea Tienen muy poca defensa Esta defensa en un mundo normal Literalmente No sé O sea Aguantan lo que sea Pero en este mundo Que meten harto daño Ok Más que nada No sé O sea Está brutal Me encanta Este mundo O sea Tipo Me preguntan mi opinión Sobre este mundo Me encanta O sea Lo estoy disfrutando muchísimo O sea Fua Ni se imaginan cómo Bien A ver tú ¿Qué están haciendo? Están haciendo Su pequeño momento De recolección De crafteo Y de todo ¿Cierto? Sí Vamos a suponer que sí Sí Efectivamente están crafteando De hecho ¿Qué era lo que más que nada Quería? Ok A la hora de encerrarlos En esta parte Además de que por supuesto Se cubren un poquitito Así que está genial Bien ¿Se pueden comprar libros Por casualidad? Oye Si se pudiera comprar libros Que exactamente No me acuerdo Sería genial Porque así tenemos ya A un herrero Y fua O sea Literalmente genial O sea Brutal Bien Oh Verdad Que podemos comprar espadas Verdad Compramos la de acero Automáticamente Espada de acero Comprada Así Ni lo dudamos Y de paso También compramos Un par de libros De herrero Ok Para equipárselo A algún enano Y por supuesto Vengan a recoger Lo que viene siendo Nuestras compras Ok Y ya con eso Podremos Poner Lo que viene siendo La estatua De Paulina Paul No sé La guerrero Ok Que nos suele Literalmente El nivel De moral A todos Nuestros Enanos Ok Bien Vamos a ver Exactamente Como se llamaba Para así no hacer Tanto el ridículo Vamos a verificar Y se llama Estatua De Estatua De Ok Vamos a Estatua De Bien Tú Van bien Por aquí ¿Por qué hay tantos Dodos en esta zona? No En serio Pregunta importante ¿Por qué hay tantos Dodos? ¿Y qué estás haciendo? Está invocando a No sé Qué está pasando aquí Ok Solamente sé Que quiero que me lleven Todo pero todos Los materiales Por favor Lo antes posible A la base Para poder ya empezar A tener La nueva estatua El nuevo héroe Por supuesto Y además de eso Que bueno Ya lo tenemos Por supuesto bien Y además de eso Ok Equiparle al Enaro que pueda Ey ¿Dónde está mi espada De cero? ¿Dónde está perro? Bien Parece que ahí La están trayendo Ok Bien Lo que sí trajo Son los libros Sí efectivamente Quiero dos herreros Ok Dos herreros Tú tienes cara De ser herrero Así que te vamos a dar Esto de aquí Y necesito ahora A otro herrero Que tú tienes cara También de ser herrero Así que esto por aquí Ok Bien Así ya para que poco a poco Vayan subiendo nivel Y por supuesto Se concentren Exclusivamente también En craftear Ya lo que no hicieron Los lingotes No sé De plata Los lingotes De mitrilo Ok Que nos van a ayudar Bastante durante La aventura Ok Bien ¿Tenemos por casualidad Ya algunas hachas? No Todavía no Pero ya En su momento Yo me imagino Que ya las conseguiremos Ok ¿Tú por qué corres? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te diriges? No en serio Directamente no sé Hacia dónde vas Bien Tenemos entonces La espada cero Y chiquillos Llegó efectivamente El momento Ok Vamos a craftear La estatua de la heroína Pum Estamos ready Ok Y yo creo que Lo vamos a dejar En la parte de adentro Igual O sea Literalmente Para que nadie la rompa Ni la toque Ok Vamos a poner la estatua Tal que aquí Y ya tendremos Un Fue Potencial de ataque Brutal O sea Literalmente No va a haber nadie Pero nadie de nadie Que nos pare A la hora del combate Ok Bien Se me había olvidado Que podíamos comprar Espada cero Y yo Como si nada Durante dos episodios Continuos Sin hacer absolutamente nada O sea Chiquillos Lo siento Me disculpo Automáticamente Pero se me había olvidado ¿Ok? Bien Tenemos la estatua Y por supuesto También nos llega La nueva heroína Ok En Ardota la heroína Este ataque Por aquí Ok Bien Viene con sumazo Por supuesto Ok Tiene 100 de daño 100 de daño Ok ¿Cuánto tiene? Es un gol 96 Oh Le gana por 4 Pero lo que si Tiene muy pésima defensa O sea Esta no va a durar nada No va a durar nada En este mundo Pero lo importante Tenemos un daño Bastante importante Ok Adicional Hay una moral Bastante Alta Ok Así que bien Vamos a poner Reuniendo recursos Ok Hay que crafteen No se que hagan Lo que quieran Ok Más que a mi me importa Que crafteen Ok Eso es lo que más me importa Por el momento Bien Tu Como que ya no quiero Que crafteen O sea Es que Mira Literalmente no están haciendo nada O sea Literalmente no Creo que ¿Cuántos inactivos tengo? Cero ¿Por qué cero inactivos? Porque no tengo ni idea Hacia dónde van estos tipos O sea Porque siguen bajando No tengo ni idea Voy a pedirles que todos Regresen a la base Ok Y Vamos a dejarles Que hagan lo que quieran Ok Ya Bien chicos Más que nada Por aquí vamos a ir dejando Que inicie el episodio Ya por supuesto En el siguiente episodio Seguiremos investigando Que inicie la mazmorra Intentaremos también conseguir Las armas de Metril Intentaremos también Anzar Las rabas de tecnología Pero eso lo veremos ya El próximo episodio Que será la próxima semana Día lunes No se olviden Siempre Día lunes A las 2 de la tarde Hora chileno Ok Así que chiquillos Muchas gracias A todas aquellas personas Que llegaron a este punto No olviden dejar su link No olviden suscribirse Que me ayudaría muchísimo Para lo que viene Siendo YouTube Además de eso Ok No olviden tampoco Actuar la campanita Para que así YouTube Siempre lo notifique Para cuando suba un nuevo video Y no olviden tampoco Un comentario Ahí Siempre que pueda dar un Me encanta Y le voy a responder Ok Así que muchas gracias Y nos vemos En el siguiente video Adiós